Vamos a ir a la lakers game hoy en el Staple Center, hoy es Orlando Magic Lakers. Ojalá sea un juego limpio, no vaya a pasar como el campeonato que le robaron a los Dodgers. Con los Astros de Houston hace dos años. No, aquí los Lakers ganan hoy. Go Lakers, go. I'm ready. Están las camisitas de venta. Oh yeah, of course. Así se ve el ambiente. Aquí cerca del Staple Center ya todo el mundo va allí. Nosotros ya ahorita vamos a buscar el parking. Y vamos a ver jugar hoy a los Lakers. Y ya llegamos a la entrada. Ahí están los Hack Dogs. Para entrar comido a ver el juego. Vamos a ver el juego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.